hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a su canal dos salvadoreñas en esta ocasión les traemos un vídeo de cómo hacer o cómo preparar unos ricos y deliciosos tamales pizques salvadoreños así que espero que la receta les guste ya saben que si es así nos pueden regalar un like y les muestro los ingredientes y vamos a estar necesitando aceite, cal, frijoles que voy a estar licuando, espinacas para darle color a la masa, harina de maíz, consomé y sal y lo primero que vamos a estar haciendo es poner a licuar los frijoles estos son frijoles que yo había cocido pero también puede utilizar los frijoles que vienen en bolsita ya molidos en una cacerola aparte voy a estar agregando un poquito de aceite y ya que está precalentado le voy a estar agregando también un poquito de cebolla la vamos a dejar a que se sofría muy bien a mi parecer la cebolla le da un rico sabor a los frijoles ya que la cebolla se ha sofrito vamos a estar agregando los frijoles que habíamos licuado y para darle sabor a los frijoles le voy a estar agregando un poquito de consomé y sal al gusto y ahora ya sólo vamos a esperar a que los frijoles empiecen a hervir ya que los frijoles empiecen a hervir le voy a bajar la temperatura a la estufa y voy a dejar a que se sigan cocinando por más o menos unos cinco minutos ya que quiero que los frijoles me queden algo duritos y por qué quiero que los frijoles nos queden algo duritos bueno porque si los frijoles le quedan algo aguados a la hora que usted esté envolviendo sus tamales se le va a complicar envolverlos y ya pasados unos cinco minutos los voy a retirar del fuego y los voy a poner en un contenedor aparte para que se enfríen ya tenemos listos los frijoles para los tamales así que ahora podemos pasar a nuestro siguiente paso y por acá tengo una olla con agua hirviendo y voy a estar pasando la hoja de huerta o la hoja de plátano no sé cómo ustedes la conozcan por agua caliente y esto lo hacemos para que la hoja se ablande ya que aquí en eeuu la hoja la encuentras congelada y de esta manera va a ser mucho más fácil poder envolver los tamales y ya que la hemos pasado por agua caliente la voy a estar retirando y voy a empezar a cortar la hoja yo me voy a estar ayudando de una tijera para cortar la hoja también puedes utilizar un cuchillo y le vamos a estar removiendo la venita y seguimos repitiendo el mismo paso retiramos la venita y voy a estar cortando en dos la hoja y ya que tenemos cortada la hoja le voy a estar pasando un papel toalla o una toalla de cocina a la hoja para limpiarla y ya una vez cortada y limpia la hoja ya la tendríamos lista en una licuadora voy a estar agregando un poquito de espinacas y también le voy a estar agregando más o menos una taza de agua tapamos y licuamos muy bien la espinaca nos va a ayudar a darle un bonito color a la masa y ahora sí ya sólo vamos a preparar la masa en un contenedor aparte voy a estar agregando tres tazas de harina de maíz sal al gusto y consomé de pollo al gusto también le vamos a estar agregando un poquito de cal esto es para pisquear la masa vamos a revolver un poco y voy a estar agregándole agua por poquitos vamos a ir amasando muy bien a que no le quede ningún grumito de harina por acá te voy a estar dejando una foto de la hoja de huerta o la hoja de plátano que yo voy a estar utilizando esta hoja la puedes encontrar en cualquier tienda hispana al igual que la cal yo aquí la consigo en cualquier tienda hispana también le vamos a estar agregando la espinaca que habíamos licuado esto simplemente es para darle un poco de color a la masa también se la vamos a ir poniendo por poquitos le agregamos el aceite yo le estuve agregando un poquito menos de media taza de aceite en mi caso no le agregué toda la espinaca que habíamos licuado usted va a ir viendo qué tan verdecitos quiere que le queden también recuerde de ir probando la masa si cree que le hace falta sal o consomé se lo puede ir agregando recuerde ir amasando muy bien para que no le quede ningún grumo de harina y la masa no le debe de quedar dura porque si le queda dura los tamales le van a quedar duros y así como está viendo en el vídeo es como le debe de quedar la masa para que se dé una idea y así es como se prepara la masa ya tendríamos listos los frijoles la masa las hojas así que ahora ya solo nos hace falta envolver los tamales con esta receta le van a salir aproximadamente entre 15 a 20 tamales esto va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño usted está haciendo sus tamales si tiene preguntas acerca de esta receta me puede escribir en los comentarios y yo con gusto le estaré respondiendo lo más pronto posible o si le gustaría ver algún vídeo respondiendo preguntas acerca de esta receta me gustaría saberlo en los comentarios también si esta receta le ha gustado y ha sido de su agrado la invito a que comparta este vídeo en sus redes sociales con sus familiares y amigos nunca sabemos quién puede estar necesitando esta receta y algo que quería mencionarles es que la hoja de plátano se pone con esta parte para abajo y esta para arriba ahí es donde se pone la masa agregamos la masa le agregamos los frijoles envolvemos muy bien a que queden bien envueltos para que a la hora que se estén cocinando no se le salga la masa en una olla honda voy a estar colocando hoja en el fondo y voy a empezar a poner los tamales y ya que hemos puesto los tamales le voy a estar agregando agua a que los cubra los voy a tapar con más hoja o un papel aluminio y los voy a poner en la estufa a fuego alto hasta que empiecen a hervir y ya que empezaron a hervir los tamales le voy a bajar la temperatura de la estufa a un término medio y los voy a tapar los voy a dejar cocinando más o menos unos 40 a 45 minutos y recuerde de estar pendiente revisando los tamales para que el agua no se le seque y así es como se preparan estos ricos y deliciosos tamalitos pizques salvadoreños usted los puede acompañar ya sea con crema o con cuajada hay también personas que lo acompañan con salsa de tomate así que usted elige con qué los quiere acompañar es una receta muy fácil y muy rápida de preparar así que espero ustedes también tengan la oportunidad de prepararlas en sus casitas y de disfrutar de estos ricos tamalitos pizques con sus familiares si la receta les gustó no olviden regalarnos un like y esto sería todo en este vídeo así que nos vemos hasta el próximo cuídense mucho adiós